armas y militaria el canal de balística de la república argentina bueno vamos a hablar de un clásico recontra clásico un calibre que tiene mil nombres para decirlo de alguna manera y que es un calibre afortunado en cuanto a la buena prensa que tiene señores el punto 380 auto o se lo prefieren 9 corto o 9 courts o 9 x 17 o 9 short y que se yo cuantos nombres más se le puede llegar a encontrar en la nomenclatura acá lo voy a poner al lado de un 9 x 19 para que puedan apreciar las diferencias en sus características técnicas 9 x 19 9 x 17 bueno vamos a hablar un poquito del punto 380 auto lo vamos a definir así porque es la forma que está más difundido el nombre entonces vamos a referirnos a él como 9 9 x 17 el origen de este calibre es un calibre bastante antiguo fue diseñado por john mosses browning quien no ha diseñado tantos calibres tantas cosas que también diseñó este calibre es del año 1908 surgió para la pistola colt y la fn la browning en 380 auto es un intento del de mejorar un calibre también de su autoría que es el 7 de 65 browning o 7 de 65 x 17 si lo prefieren esta diferencia de 7 de 65 browning que es un semi rimed este en realidad ya es un rim les lo cual es muy superior es muchísimo mejor el diseño del culote les recuerdo que vean el vídeo sobre culotes de cartuchos que está en este canal la punta es una punta ojival blindada de punto 355 de pulgada que equivale a 9,02 tiene el mismo diámetro de punta que el 9 por 19 pero el rango de peso que soporta es muchísimo menor el tiro estándar es de habitualmente 95 grimes no tiran más que eso generalmente tiran 95 grimes y un tiro de 95 grimes sale a unos 955 pies por segundo que son unos 290 metros por segundo para que ustedes se den una idea eso genera una energía de unos 190 libras pie y para que ustedes lo comparen un tiro de 9 por 19 de 147 grimes como este que está acá este de 147 grimes sale a unos 300 metros por segundo o sea un tiro de 9 por 19 de 147 grimes sale a 300 metros por segundo y este de 95 grimes sale a 290 metros por segundo pero hay que entender que cuando se diseñó el calibre se lo diseñó para que sea de escasa potencia porque para que eso permita su utilización en armas de tipo blowback o sea que no requieran cierre calzado ustedes saben que una 9 por 19 una 40 una 45 requiere cierre calzado mayormente son corto retroceso de cañón en el caso de las armas 380 funcionan igual que las 635 las punto 22 largo a las 7 de 65 son blowback o inercia de masas lo cual hace que el arma sea mucho más sencilla de fabricar y mucho más económica qué más podemos decir del calibre bueno el paso de estría clásicos de casi todas las armas cortas 1 en 16 fulminante obviamente es mol pistol qué armas lo disparan y qué prestaciones y utilidad tiene bueno armas que lo disparan bueno tenemos la la fn clásica que la que inició la la primera guerra mundial cuando los matan al archiduque de austria con una 380 auto y después tenemos una gran sucesión de armas a vergo de la historia que disparan la valter ppk la valter pp hay en fin infinidad de armas en la argentina son muy populares las versa en calibre 380 hay varios modelos a mí personalmente me parece que el 380 es un calibre que se justifica para aportar de civil si bien en algún momento fue calibre militar por ejemplo los italianos en la segunda guerra mundial la vereta 34 que el arma reglamentaria de los italianos durante la segunda guerra mundial eran 380 auto muchachos los alemanes tenían la valter p38 y los rusos tenían la tocarev y los americanos norteamericanos tenían la colm 911 y los italianos iban con la vereta 34 380 auto que quieren que les diga la realidad es que es un calibre que se luce especialmente en las armas de tipo chalequero de muy pequeño tamaño a mí me gusta particularmente mucho que le voy a hacer una nota dentro de poco un vídeo dentro de poco la versa 380 cc me parece un producto sumamente bien logrado ideal para ser portado tiene el tamaño que puede tener una billetera es ideal para ser portada literalmente en el bolsillo por supuesto también hay armas de mayor tamaño en este calibre yo creo que no se justifican muchos me van a decir que yo sé que están enamoradísimos de la versa 380 de 15 tiros y yo para comprarme una versa 380 de 15 tiros me compro o sea si es para tener en mi casa prefiero tener una tpr full size de 9 por 19 la verdad les digo si es para tener en mi casa prefiero tener una tpr 9 por 19 y no una 380 auto una vez había hablado y no me decía bueno entonces con ese criterio un 44 magno no porque se torna incontrolable pero una versa 380 auto no es si bien es tiene menor retroceso no es un arma con mucho menor retroceso que una tpr común y corriente por decir algo o una blog 17 o una browning high power o una no sé o una cz 75 o una veleta 92 prefiero eso antes que una 380 por qué y porque como dije el 380 es un calibre que está muy con lo justo hay países como en méxico donde se lo restringe bueno por algo se lo restringen o sea en un país restrictivo en materia de armas muy restrictivo como en méxico a los civiles solamente les permiten acceder hasta 38 especial no al 357 y les permiten acceder al 380 auto no a 9 por 19 evidentemente si lo restringen es porque saben que están recontra en el límite y la realidad es que está en el límite porque al igual que 38 especial el 380 auto es lo mínimo que se puede usar para defensa personal como todo calibre por supuesto que mata como todo calibre por supuesto que es peligroso hay que usarlo con cuidado pero es muy con lo justo muchos me dirán bueno y si usamos munición más p la realidad es que prácticamente los más p en el 380 auto a diferencia de lo que ocurre en el 38 especial que si hay mucha diferencia en el 380 auto un más p es un 380 un poquito más picante no hay una una diferencia sustancial precisamente por su forma de accionamiento de cierre no calzado no podría tolerar un tiro con mucha más potencia o más energía para decirlo de alguna manera que más podemos decir del 380 auto como arma de segunda opción o sea arma de backup es espectacular de hecho sumamente popular en ese sentido ya les dije me parece que es un calibre ideal para aportación oculta una persona que un abogado que anda por el centro un contador una un empresario que andan zonas y densamente pobladas urbanas no puede andar con un arma de gran tamaño en la cintura que por ahí se ve pero una pistolita 380 sería una solución ideal insisto si yo quiero un arma para tener en mi casa y no la pienso portar y no es lo que más me gustaría tener prefiero otra cosa estoy hablando pistolas razonables no estoy hablando un cañón estoy hablando algo razonable prefiero una glock g17 prefiero una veleta 92 una versa tpr una browning high power una cz 75 no precisamente una pistola 380 auto que más puedo decir punta hueca muchos hablan de la punta hueca la punta hueca lamento informar que en la realidad por ahí puede llegar a funcionar en gelatina balística pero en la realidad en este calibre falla en la mayoría de los casos que es lo que sucede porque falla porque tiene poca masa porque tiene poca velocidad entonces no llega a expandir la realidad es esa es un calibre que no llega a expandir la punta hueca entonces es un problema que más podemos decir bueno me gustaría que opinen yo sé que hay mucha gente que se va a enojar conmigo porque es un calibre recontra querido de gente que lo defiende como si fuera los cañones del acorazado bismarck viste más o menos pero bueno la realidad es lo que yo les acabo de dar les di las tablas de di las prestaciones nunca se olviden ya les digo que este con 95 grimes de punta sale a menos velocidad que está con 147 así que y si yo a esta le meto una punta de 124 la saco a 350 metros por segundo y éste sale siempre a unos míseros 290 metros por segundo así que nunca se olviden de eso pero bueno es una linda opción las armerías a todo el mundo le tratan de enchufar la versa de 15 tiros por lo menos en la argentina porque es una pistola que deja muchísimo margen la versa de 15 tiros insisto hay otra cosa más antes de que me olvide hoy estamos a fines de fines fines del mes de julio del 2022 ya se está terminando ya creo que faltan dos días para que se termine el mes una caja de 380 auto duplica en precio a una de 9 por 19 estamos hablando marca una de 380 auto duplica a una de 9 por 19 está bien que los precios se han disparado pero la oferta 9 por 19 es muchísimo mayor obviamente en 380 auto está muy reducida y los precios en este calibre puntualmente se han disparado el precio del 380 auto es el doble que el 9 por 19 cree decir que usted por cada tiro de 380 auto podría tirar dos tiros de 9 por 19 bueno si les gustó el vídeo denle un like suscribanse al canal y nos vemos en la próxima y no se olviden de comentar sus opiniones